En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, aquella frase que está en el capítulo primero del Evangelio de Juan, referida a Cristo, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, esa frase se aplica en primer lugar al hecho de que su pueblo lo rechazó, podemos decir. Pero adquiere un valor particular, una fuerza especial esa frase, cuando la relacionamos con los sacerdotes de aquel tiempo. Es decir, en ninguno, en ningún otro grupo de aquella época, se cumplió más claramente que hubo un rechazo a Jesucristo, que en la persona de aquellos sacerdotes. Vamos a abordar ese misterio con la ayuda del Señor. ¿Por qué ese rechazo masivo a Jesucristo? ¿Qué podemos aprender de lo que sucedió en aquella época? Y también, ¿qué claves de conversión y de vida nueva surgen de esta reflexión bíblica? En los días que siguen, vamos a mirar el misterio del sacerdocio desde una perspectiva bíblica, y nos vamos a centrar especialmente en el Nuevo Testamento. Pero nuestro punto de partida es lo que sucedió con los sacerdotes del tiempo de Cristo. Cuando los primeros discípulos tenían que describir la obra de la redención, o tenían que referirse al misterio mismo del ser de Cristo, lo que hoy llamaríamos la Cristología, la expresión que no aparece al principio es sacerdote. Y es muy comprensible que aquellos discípulos no describieran en principio a Cristo como sacerdote. Porque si nos referimos a los sacerdotes del judaísmo, pues ya sabemos lo que sucedió. Puede decirse que fueron los primeros en la dureza, los primeros en la resistencia frente a Él. Y de hecho fueron parte, parte fundamental, de aquel proyecto que llevó finalmente a la tortura y muerte de Cristo. Entonces es muy explicable que no describieran a Cristo mismo como sacerdote. Pero luego, si miramos los sacerdotes del mundo pagano, tampoco había una comparación que pareciera muy justa con Cristo. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el mundo pagano? Bueno, algunos de ellos, como en el caso de Egipto, eran los que tenían el verdadero poder. Si nosotros miramos la historia del sacerdocio en Egipto, nos encontramos con que aquellos hombres estaban incluso por encima del faraón. a base de distintas prescripciones de tipo ritual, legal, de sangre, realmente tenían el verdadero poder. Tan es así, que cuando uno de estos faraones quiere dar el paso hacia el monoteísmo, declarando como Dios único al sol, al que llamaban Ra, pues eso duró lo que duró ese faraón. Pero muy pronto, muerto él, las cosas volvieron a como estaban siempre. Entonces los sacerdotes en Egipto eran gente que tenía un alto poder por encima del faraón y que en cierto sentido usaba al faraón. Eso no tiene comparación con Cristo. Entre los romanos, el emperador era llamado el sumo pontífice, pontifex maximus. Y se le consideraba sumo pontífice porque estando en lo más alto del poder civil, era también el que podía negociar con los poderes del Olimpo, o con los poderes del cielo. Pero era una función más del emperador. En la práctica, lo de ser sumo pontífice simplemente significaba realizar ciertas ceremonias en ciertos momentos. Y para esas ceremonias realmente no importaba lo que él creyera, lo que él sintiera, lo que él buscara. Lo que interesaba era seguir unas costumbres que hundían sus raíces en la bruma de los siglos. Había sacerdotes en otras culturas, por ejemplo, entre los caldeos o entre los asirios, y estos otros sacerdotes eran fundamentalmente agoreros, eran adivinos, que sabían escrutar, o se supone que sabían escrutar señales, los buenos augurios o los malos augurios. También entre los romanos hubo bastantes de estos sacerdotes, y todo general que iba al combate siempre llevaba sacerdotes. Los sacerdotes de los romanos, ese tipo de sacerdotes, ya no el sumo pontífice, lo que tenían que saber era leer ciertas señales, particularmente se utilizaba mucho la lectura de las entrañas de las aves. Se capturaba un ave, un ave grande, se sacrificaba, y al abrir, al abrir el pecho y vientre del ave, la manera como estaban dispuestos los órganos, se supone que le indicaba a ese experto, que era el sacerdote, algunas cosas sobre el futuro inmediato. El día más apropiado para atacar es el próximo jueves, o por ejemplo, hoy de ninguna manera entrar en combate, ahora está bien hacer tal o cual cosa. Nada de eso tenía mucho que ver con Jesucristo. Por todas estas razones, hermanos, es natural que los primeros cristianos no relacionaran a Cristo con el sacerdocio. Las cosas cambiarían dramáticamente con la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos hace toda una presentación del ser y del sacrificio y de la redención en términos sacerdotales. Podemos decir que ese será el plato fuerte dentro de nuestro retiro. Pero, por el momento, tenemos que resolver una pregunta un poco más sencilla, aunque también dolorosa. Esa pregunta es, bueno, ¿y por qué los sacerdotes judíos resultaron tan opuestos a Cristo? ¿Por qué en ellos se cumple de una manera tan dramática aquello de vino a los suyos y los suyos no le recibieron? Bueno, para comprenderlo, hay que darnos cuenta que el oficio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenía una dimensión visible y también una dimensión invisible. Y el problema básico, para decirlo de una vez, es que la dimensión invisible, como el nombre lo indica, es algo que no se nota. Es algo que requiere de fe y obediencia. Y es ahí precisamente donde empieza a fallar el sacerdocio, en la parte de la fe y de la obediencia. Toma, por ejemplo, el caso de los sacrificios. Como hemos comentado en otras oportunidades, los sacrificios suponían usualmente quemar, pero no siempre se quemaba todo el animal. Cuando se quemaba todo el animal, se hablaba de holocausto. Otras veces, no se quemaba carne animal, sino que se quemaban unas especies de tortas, unas tortas de harina, a las que no se echaba levadura, pero sí se echaba aceite de olivo. Debían parecerse a lo que son las hostias que nosotros utilizamos en la Santa Misa. nada de levadura y se adobaban con algo de aceite. Esas tortas con aceite eran quemadas en los holocaustos. Entonces, ponte a pensar lo que eso significa. Una carne bastante apetitosa se pone sobre el altar, que finalmente es algo así como un asador, y arde y arde y arde y arde y finalmente se consumió todo, queda un poco de ceniza ahí, se quita eso, se limpia eso y ya. Tiene todo el aspecto de un desperdicio, tiene todo el aspecto, tiene todo el aspecto de una pérdida. Bueno, ese era el caso de los holocaustos. Para los hebreos era muy apreciada la grasa. La grasita suele ser como el adobo natural de la carne. Esa grasita uno lo conoce bien especialmente por el cerdo, chicharroncito jugoso, chicharroncito carnudo jugoso, pero ellos no comían cerdo por supuesto, pero es para dar el ejemplo. Entonces, la grasita es la que da un cierto sabor y resulta que invariablemente si usted mira el libro del éxodo levítico números de euteronomio, invariablemente hay dos cosas, eso no cambia en ningún sacrificio. La sangre siempre debe derramarse en tierra y sepultarse. o tomar una pequeña muestra de sangre para untar el altar, pero la sangre nunca se consume, bueno, pase eso, pero la grasa, la grasa tampoco debe consumirse, o sea que lo que da más sabor según el criterio de muchos y sin duda según el criterio de aquella gente de la Biblia, lo que da un sabor especial, pues siempre, siempre debía quemarse en honor de Dios, es decir, lo más sabroso se quema y por decirlo de alguna manera se pierde. Grasa incluye varias cosas, incluye grasa en el sentido nuestro, pero también distintos cebos y otras sustancias cerosas del cuerpo del animal. Entonces, piensa lo que significa eso, se quema eso que es lo más delicioso, luego, en esos sacrificios se supone que el sacerdote puede tomar y debe tomar, debe dársele una parte del animal, está estipulado que parte del animal, es una parte sabrosa, pertenece a la parte de la espalda, en lo que nosotros llamaríamos el lomo, entonces es carnecita fina, un lomo fino para el sacerdote, pero nada de la grasa, nada de la grasa del animal. Entonces, el sacerdote se encuentra con esa que es su vida, su vida es ofrecer esos sacrificios que parecen un poco, llamémoslo así, inútiles, para que se pierde eso, para que se, para que se quema en vano eso, lo más sabroso siempre para Dios, pero, bueno, Dios tampoco baja a comerse eso, hay una parte sabrosa que es para el sacerdote, o sea, el sacerdote recibe su paga ahí, pero, el misterio mismo, el sentido de eso, es algo que escapa a nuestros ojos, es algo que está más allá de nuestros ojos, ¿por qué se ofrece este sacrificio? ¿por qué no puedo comer algunas cosas y otras sí? ¿por qué no puedo comer unos animales y otros sí? Esas prohibiciones, toda esa legislación y el hecho de que todo eso sucede ante un Dios que nunca se ve, es algo que empieza a desafiar, empieza a ser un reto para la fe del sacerdote. Todos recordamos aquella escena en el Sinaí, Moisés sube a la montaña acompañado de su ayudante que es Josué, Moisés se demora mucho en la montaña y entonces el pueblo le dice a Aarón, haznos un Dios, haz para nosotros un Dios que vaya adelante de nosotros y entonces Aarón que es el primero entre los sacerdotes, el elegido de Dios según el capítulo 28 del libro del éxodo, él es el primer sacerdote y de él viene todo el sacerdocio por herencia entre los israelitas, Aarón pues hace un animal, hace una especie de carnero, hace una especie de una especie de animal que debe representar a Dios. Es muy interesante esa escena porque lo que hace Aarón por supuesto que es un ídolo pero lo que hace Aarón está en el borde entre lo visible y lo invisible. Si uno mira algunas explicaciones de por qué hizo ese animal, esa especie de cabro o de carnero, en fin, lo que él hizo ahí, por qué hizo ese animal, resulta que había la idea entre los habitantes de Canaán había la idea de que el carnero por supuesto el macho de la oveja, el carnero es potente en su sexo, en su fuerza, en el cuidado de su territorio, el carnero es imagen de la fuerza, embiste, vence, lucha, tiene fuerza y tenían la idea los habitantes, los antiguos habitantes de Canaán que encima del carnero como cabalgando encima del carnero iba el Dios, es decir que la fuerza del carnero se la daba el Dios que estaba en él y encima de él, entonces lo que hizo Aarón con ese carnero fundido allá en el desierto podría ser interpretado como él lo que hizo fue el caballo o no el caballo pues el carnero lo que hizo fue la bestia pero Dios sigue siendo invisible o sea no vemos a Dios vemos únicamente encima de donde está Dios pero fíjate que estas sutilezas estas sutilezas de interpretación no llegan al pueblo el pueblo simplemente ve el ídolo y se apresta a festejar a bailar y a cometer todo tipo de excesos bueno que podemos aprender de esa escena en el desierto podemos aprender que por una parte Aarón está tratando de hacer visible a Dios está tratando de mostrar a Dios y por otra parte ese culto a ese Dios visible es un culto excesivo exuberante y finalmente orgiástico lleno de todo tipo de excesos ahí vamos encontrando cual es el drama del sacerdote y de los sacerdotes el drama del sacerdote es manifestar lo invisible manifestar mantener los derechos por así decirlo del Dios invisible mostrar la soberanía de aquel que no se ve y esto es difícil de ahí podemos deducir en donde está el flanco débil del sacerdocio en la Biblia y seguramente en nuestro propio caso finalmente el sacerdote es débil porque para ser fuerte tiene que tener una fe que le permita por decirlo de algún modo ver lo que no se ve hacer respetar al invisible ese Dios que todo lo trasciende la trascendencia de Dios se hace cercana en sus obras pero a el mismo no lo podemos ver entonces la raíz última de la debilidad del sacerdocio y de la debilidad de los sacerdotes en el antiguo testamento está en el hecho de hacer respetar al invisible proclamar la gloria del que no se ve y eso solo es posible a través de la fe la razón última de toda la vida sacerdotal es darle honor y gloria es darle reinado y manifestar el poder del Dios que no se ve esto demuestra que la gran dificultad del sacerdote va a estar siempre en el orden de la fe conviene aquí recordar aquellas palabras de Santa Catalina de Siena cuando ella dice que lo primero que hay que pedir para el sacerdote cuando hacemos oración por él lo primero que hay que pedir es la fe si el sacerdote logra en la fe descubrir a cual Dios está sirviendo cual es su hermosura cual es su poder cual es su majestad cual es su gloria y si esa misma fe le permite ver su propia realidad penetrar en su propio ser nos decía el obispo en la eucaristía necesitamos saber desde donde nos va a salvar Dios por eso es indispensable el conocimiento de nosotros mismos una de las dimensiones importantes de todo retiro espiritual porque cada uno ha de conocerse porque cada uno necesita conocerse porque solamente desde nuestra realidad podemos descubrir como nos decía el obispo podemos descubrir desde donde me salva Dios entonces se necesitan dos lámparas potentes que en realidad son una sola y esa es la lámpara de la fe es la lámpara de la fe la única que me va a permitir reconocer al Dios inmenso que no se ve al Dios poderoso que parece impotente al Dios grande que se hace tan pequeño al Dios cercano que sin embargo no puedo palpar solo con la fe podré descubrir a Dios viendo su rastro escuchando su palabra entonces necesito ese reflector potente para ver al Señor y ese mismo reflector al volverlo sobre mi pecho al descubrirlo en mi corazón es el que me hace ver mi necesidad la necesidad infinita de sentido y de propósito que hay en mi vida la necesidad infinita de amor y como ese amor está en el también esa lámpara es la que me va a mostrar mis defectos más profundos mis grandes incoherencias mis heridas más ocultas mis dolores irremediables pero en el fondo dolores que están esperando al único que puede hacer algo por ellos entonces la situación de aquellos sacerdotes en el antiguo testamento es la situación propia de la persona que tiene unos límites pero esos límites son los límites requeridos por la fe y ahí es donde fallan las cosas hemos mencionado en otra oportunidad el pecado de los hijos sacerdotes ellos pero además hijos del sacerdote elí es la historia que se cuenta en el libro de Samuel en el primer libro de Samuel en el capítulo en los capítulos primero y segundo ellos se llamaban Jofni y Fines y estos sacerdotes que eran jóvenes en aquel tiempo llega el momento en el que ya no se ponen límites ya no se ponen límites que dice la ley que no puedes comer tal cosa me importa un pepino yo si voy a comer lo que yo quiera y entonces empiezan a comer toda la carne incluyendo la grasa que se supone que estaba reservada para Dios Dios verá que hace pero yo en todo caso me voy a comer esto que está muy bueno de la de los permisos litúrgicos de las autorizaciones que se dan a sí mismos en la liturgia muy pronto se pasa a los permisos que se dan en su propia vida moral ya lo han dicho varios obispos lo he escuchado de un par de ellos entre otros del cardenal Sará la frase es los permisos que nos damos en la liturgia un día nos los damos en nuestra vida moral porque en el fondo aquello de que se debe celebrar de tal o cual manera requiere fe y requiere obediencia y aquello de que esto no se debe hacer eso requiere fe y requiere obediencia la misma obediencia que se requiere para una liturgia bien celebrada es la obediencia que se requiere para decir esto no se debe hacer pues en el caso de aquellos sacerdotes Jofni y Fines nos damos cuenta que eso fue exactamente lo que le sucedió porque entonces ellos en materia de los rituales llega el momento en el que mandan a la porra el ritual de Moisés yo como lo que yo quiera y yo quemo lo que yo quiera y yo veré que tal parte hay que dársela a la gente que no todo es para el sacerdote no yo hoy quiero todo porque yo quiero con la misma egolatría y con el mismo exceso empiezan a tratar su propia vida moral entonces resulta que aquellas mujeres que se acercaban al templo bueno el santuario que tenían ellos en Silón aquellas mujeres entonces empiezan a seducirlas y después abusar de ellas el mismo que abusa de la liturgia abusa de la mujer el mismo que abusa de la liturgia abusa de su cuerpo pero que es lo que hay detrás de eso lo que hay detrás de eso es el mismo problema que tuvo Aaron muéstranos un Dios un Dios que podamos ver porque el gran problema de Dios pero la gran grandeza la inmensa grandeza de Dios es eso precisamente que no se ve bueno a donde conduce esto a medida que el sacerdote va perdiendo la fe pues vamos llegando a los sacerdotes del tiempo de Cristo esa es la historia de los sacerdotes del tiempo de Cristo de la gente que vivía en el tiempo de Cristo allá en la tierra santa los que menos tenían fe eran precisamente los sacerdotes como aparece en los hechos de los apóstoles y como aparece en los evangelios sinópticos gente como los fariseos por ejemplo ellos creían en la resurrección los saduceos no creían en la resurrección eso es muy sintomático ¿por qué no creían en la resurrección? pues porque su gran preocupación su única preocupación la de los sacerdotes de aquel tiempo era cuidado vienen los romanos destruyen todo y acaban con el lugar santo el único miedo que ellos tienen es el miedo a la revuelta el miedo al tumulto si hay una si hay una revuelta entonces vienen los romanos y ya sabemos como son los romanos y los romanos van a acabar con todo y tenían razón hacia el año 70 llegaron los romanos y acabaron con todo entonces el temor de los sacerdotes deja de ser temor de Dios y pasa a ser simplemente el temor de perder lo que tienen entonces se concentran simplemente en ellos mismos se concentran en sus privilegios se concentran en la vida presente ¿por qué ellos no creían en la resurrección? bueno por la experiencia de los macabeos porque es que el que cree en la resurrección lucha con una coherencia y con un vigor que no tiene el que se acobarda ante la muerte el soldado el guerrero que se acobarda ante la muerte pues finalmente lo controlas con el miedo a la muerte pero el guerrero que cree en la resurrección sabe que aunque lo maten finalmente Dios vence conviene aquí recordar aquella escena del capítulo séptimo el segundo libro de los macabeos cuando torturan aquellos muchachos que eran hijos de una misma madre y entonces cuando van a mutilar a uno de ellos el dice de Dios recibí a estos miembros y por Dios los entrego y espero recuperarlos eso es lo que da la resurrección espero recuperar lo que hoy me quita el tirano espero recuperar lo que hoy me quita la muerte por eso puedo arriesgarlo todo entonces los saduceos tenían mucho miedo de que creciera la fe en la resurrección y después cuando los apóstoles empiezan a predicar la resurrección eso es sobre todo lo que intentan prohibir los sumos sacerdotes no prediques la resurrección que pasa porque están hablando de la resurrección porque el que crea en la resurrección el que cree que hay algo después de la muerte apuesta a todo hasta la muerte en cambio el que no cree realmente que haya algo pues finalmente se concentra en esta vida así que eso se volvieron aquellos sacerdotes se volvieron gente únicamente obsesionada en cuidar lo que tienen en esta vida y lo que tenemos en esta vida es una frágil pero muy bien tejida alianza con los poderes que están a la vista los poderes que están a la vista son Pilato Herodes Fariseos Escribas con toda esa gente tenemos pacto sabemos manejar la situación somos inteligentes ahí nos podemos defender entonces uno se da cuenta cual es el camino que ha tenido el sacerdocio en el antiguo testamento y como se llega a la época de Jesús vamos a resumir esta decadencia de este sacerdocio vamos a resumirlo en tres grandes etapas o tres grandes momentos el primero es la pérdida de la fe la pérdida de la fe porque finalmente estoy sirviendo a un Dios que no me da una recompensa inmediata segunda etapa segunda fase viene la transgresión yo no me voy a poner límites ya ahí la persona ya quita límites tercera fase que es la que encontramos en los saduceos persecución al que diga algo contrario persecución a los que anuncian una esperanza diferente entonces el sacerdote empieza dudando luego pasa a las transgresiones y luego finalmente pasa a la persecución activa a aquellos que piensan distinto esa es como la historia que aparece ahí una vez que uno descubre este proceso pues es inevitable relacionarlo con lo que también puede pasar en el cristiano el cristiano que recibe la fe seguramente va a ser criticado el cristiano que intenta vivir su fe seguramente va a ser ridiculizado pero si ese cristiano no es sacerdote si ese cristiano es un carpintero o es un pastor o es un artesano oficios de aquella época si ese cristiano no es sacerdote le critican su fe pero pero pues él puede seguir viviendo él puede seguir funcionando puede seguir trabajando puede seguir comiendo lo más hermoso pero lo más difícil de la vida sacerdotal es que es como una apuesta a una sola carta porque finalmente el sacerdote sea aquellos hombres de los que nos habla la biblia o sea nuestro caso finalmente está poniendo toda su vida toda toda su vida la está poniendo en función de eso que ya no es simplemente un oficio muchas veces insiste el Papa Benedicto en ese aspecto de nuestra vida sacerdotal el sacerdocio no es simplemente un oficio Lutero quería reducir el sacerdocio a una especie de responsabilidad de enseñanza y predicación por eso para él no hay propiamente sacerdote solo existe el sacerdocio bautismal y los responsables de las comunidades son básicamente pues personas que instruyen a la comunidad la exhortan son predicadores punto ese es el eso es lo máximo a lo que llega Lutero pero el sacerdocio como aparece como brota de las páginas de la biblia realmente es una entrega a una a una sola carta y esa sola carta es pues realmente yo le apuesto a Dios claro en todos los tiempos pues ha habido personas que también tienen otras apuestas laterales entonces pues si le apuesto a Dios pero tengo unos negocitos tengo unos ahorros le apuesto a Dios pero tengo una profesión en la cual acreditarme mire que esto nos ha pasado a nosotros los religiosos yo he tenido ocasión de ser parte del consejo de provincia de mi comunidad en varias oportunidades tres para ser exacto y una cosa que siempre me ha llamado la atención y me ha preocupado mucho es aquello del sacerdote que necesita de alguna manera acreditarse ante la sociedad o acreditarse ante sí mismo con algo más eso se parece mucho a necesito ver algo ver algo tocar algo y bueno con el debido respeto y fraternidad es que eso pasó también en mi grupo de noviciado y de ordenación un compañero mío de ordenación ya sacerdote tenía una especie de obsesión en el estudio psicológico no digo que esté mal estudiar psicología obviamente uno puede tomar los estudios y ponerlos al servicio de pero que bueno que escrutes tu corazón digamos el caso de estás estudiando psicología para servir mejor en la evangelización o estás estudiando tu psicología porque necesitas de alguna manera validarte saber realmente quién eres tener certeza de qué es lo que has logrado en la vida entonces pues esos casos suceden todo se puede discutir no no tendría ningún sentido que ni yo ni nadie se sentara a discutir con otro y dijera pero usted por qué hace eso y usted por qué estudia eso uno siempre puede sacar razones pero yo te invito a que no sea un asunto de discusión sino un asunto de oración y un asunto de un asunto de ponernos delante de Dios y preguntarlo qué es aquello por lo que yo quiero validarme a qué llamamos validarme validarme es cuál es la respuesta que yo quiero dar a la pregunta yo realmente qué soy y qué es lo que yo realmente quiero ser qué es lo que le da sentido propósito fruto a mi vida eso es lo que me valida pues este hermano tenía que hacer su estudio de psicología tenía que hacer la especialización de psicología y este hermano luego dejó el sacerdocio dejó el sacerdocio dejó la comunidad y bueno se dedicó a su psicología en compañía de su esposa y de sus hijos ahí queda la persona validada es decir ya sé lo que soy que soy pues soy un doctor presto este servicio hago esto eso se ve ser sacerdote ser sacerdote es difícil porque porque lo más nuestro lo más nuestro es indudablemente lo propio de los sacramentos y cada uno de ellos como bien lo enseña el catecismo es sacramento de la fe sobre todo por supuesto la eucaristía piensa lo que es la confesión eso de pensar que yo le digo unas palabras y trazo una cruz sobre una persona y quedó perdonado se le unta un aceite quedó ungido y sobre todo la eucaristía es 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 realmente fuerte eso muy fuerte entonces a veces a veces uno necesita validarse y en esa búsqueda de validación pues uno intenta muchas cosas o distintos sacerdotes han intentado muchas cosas entonces hay el que quiere ser político como aquel en Barranquilla que se puso y se puso que él quería ser alcalde hasta que logró ser alcalde luego resultó ser un alcalde más corrupto que todos los otros lo cual es mucho decir en Barranquilla pero logró ser alcalde tenemos el obispo que necesitaba ser presidente presidente de la república del paraguay y allá fue presidente hasta que lo destituyeron lo interesante de esto es preguntarse uno por las propias motivaciones que área de mi vida está insatisfecha cuando yo digo soy sacerdote de Cristo que área de mi vida y cuando uno piensa la manera como vivimos el sacramento del orden en la iglesia latina la iglesia occidental uno se da cuenta que el desafío es todavía mayor porque a través del camino del celibato de alguna manera la persona se encuentra con una cuerda todavía más tensa la cuerda de la fe se tensa todavía más el que tiene su esposa y sus hijos como sucede con los sacerdotes en oriente ya se trate de los ortodoxos en comunión con el patriarca Constantinopla o con el patriarca de Moscú o bueno cualquiera de los patriarcados el sacerdote ahí pues puede en un momento decir bueno yo que hice en la vida pues que hice en la vida un hogar ahí tengo mis hijos eso fue lo que yo hice en la vida eso puede decir el sacerdote de oriente hay sacerdotes que pueden sentir que hice en la vida bueno ante la sociedad yo soy abogado soy sociólogo soy economista soy psicólogo pero tú sabes lo que es ver que la vida va avanzando y decir yo que hice en la vida bueno yo soy sacerdote por supuesto que es grandioso por supuesto que es bellísimo pero es bellísimo una vez que entiendes que es lo que significa la fe es ahí donde se entiende cada persona a la que le he podido ofrecer el cuerpo de Cristo a la que le he podido dar la absolución bueno ese era el punto que queríamos ver en este momento una reflexión sencilla no demasiado larga entonces que mejor que así cortico cual era el punto en esta meditación que fue lo que llevó a los sacerdotes del antiguo testamento a su ruina la falta de fe porque es que ser sacerdote siempre es algo así como un puente que tiene una orilla que uno ve muy bien uno ve muy bien el cáliz la mesa el pan la gente y otra orilla que no se ve la gloria de Dios la salvación de las almas el bien de la iglesia la unión con los cristianos de todos los siglos el vínculo que me une con el calvario eso no se ve yo lo que veo es una mesa y veo aquí un cáliz rico o pobre y un pan eso es lo que yo veo entonces el sacerdote está siempre en esa dimensión cuidado con las etapas cuidado con las fases de la corrupción del sacerdote primero le entran una gran cantidad de dudas en la fe realmente no le ve mucho sentido ni mucho propósito no le encuentra ni mucho sabor ni mucho significado a lo que está haciendo segundo empiezan las transgresiones empieza a darse permisos permisos litúrgicos primero permisos morales después aunque digan esto pero yo lo hago a mi manera tercero viene la fase de persecución viene la hostilidad hacia el otro viene la burla hacia el otro muchas veces la hostilidad viene en forma de burla en todas partes mi Dios siempre está regalando vocaciones bellas generosas que quieren que quieren hacer las cosas como decimos hacer las cosas bien pues es ahí donde si uno está metido en la mediocridad uno empieza con la burla o con la crítica o con el aislamiento entonces vale la pena tener en cuenta eso y luego el tema de la validación ¿no? el tema de la validación ¿qué soy yo finalmente? ¿qué es lo que le da un propósito un sentido a mi vida? ¿cuáles son las credenciales con las que yo podría presentarme ante la sociedad ante el mundo? esta charla nos sirve de introducción para lo que hemos dicho que será nuestro plato fuerte a partir del día de mañana la carta a los hebreos porque como seguramente sabemos la carta a los hebreos es una meditación sobre el sacerdocio de Cristo pero es una meditación dirigida a aquellos que por ser fieles a Cristo lo han perdido todo es una invitación es una exhortación a la perseverancia incluso al amor y a la alegría pero es una invitación que sucede sobre la base de un tiempo muy difícil son aquellos que ejercían el sacerdocio en el templo de Jerusalén y que por convertirse a Cristo lo han perdido todo la vida social el sustento el respeto de la comunidad lo han perdido todo vamos a aprender hermanos con la ayuda de Dios vamos a aprender de esos grandes testigos y vamos a aprender de esas palabras inspiradas para también nosotros alimentar nuestra fe y para avanzar en el nombre del Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Dios te lo sabe.